Hoy veremos las dos principales formas de expresión literaria, la prosa y el verso. Observemos estos dos textos. Ambos son literarios. Lo que los diferencia es la forma en que están escritos. La prosa y el verso son dos formas en las que un escritor puede expresarse. La prosa es la forma habitual en que escribimos un texto. El verso es más bien una forma especial de expresión. En la prosa se ocupa todo el renglón de nuestra página. En el verso, cada renglón está ocupado por sólo un verso. En la prosa las oraciones no tienen el mismo número de sílabas métricas. Esto no tiene ninguna importancia. En cambio, los versos tienen un número determinado de sílabas métricas y además suelen contar con sonidos finales parecidos llamados rimas. Veamos otros dos ejemplos. Como vemos, el primer texto está escrito hasta el final del renglón, como solemos hacerlo habitualmente. Por lo tanto, es un texto en prosa. En el segundo texto podemos observar las unidades llamadas versos, que tienen un determinado número de sílabas. Además, observamos sonidos similares al final de cada verso. Hay que notar que los poemas no están necesariamente escritos todos en verso. Tenemos por ejemplo el primer texto, que es un poema de Martín Adán, escrito en prosa.